Señoras y señores, ya se escribe la historia de este duro partido. Mi Colombia frente al coronavirus a romper las redes sociales. Vamos con todo a romper el Twitter, el Instagram, el Facebook, todas las redes sociales. Numeral, quédate en casa. Numeral, quédate en casa, por favor, quédate en casa. Y todos, pidan domicilio, todos los que quieran. Hamburguesa, pizza, mercado, lo que deseen. Ah, y si pueden, pidan un domicilio para alguien que lo necesite en este momento. Hazlo por alguien ya mismo. Dios nos está viendo. No será fácil este duelo. Y se viene con todo el coronavirus. Hay que defenderse con todo. Se viene con el coronavirus. Empieza el consumo de uñas, señoras y señores. Ataca por la derecha, por la izquierda, por el centro, por todo lado. Remata y aparece el cantante. Dice, tú, tranquilo. Aún no pasa nada, Javi. Un abrazo. Soportamos tremenda avalancha, sin duda alguna. Ojalá tengamos al día la EPS y que nos atiendan nuestros nuevos héroes del momento. Todos los empleados del sector salud, cirujanos, médicos, enfermeros, enfermeras, a todos. Un abrazo, gracias. Dios les pague por todo lo que están haciendo por nosotros. Colombia respira un poco, sí. Respiramos un poco con las decisiones de nuestros gobernantes. Momento para estar unidos sin importar los colores o los gustos. Juntos vamos a vencer este virus. Hemos sobrevivido a grupos armados, a guerras de más de 50 años. Y aquí estamos de pie a los colombianos para vencer este momento. Atención. Contraataque al coronavirus. Se viene con todo otra vez. Contraataque del coronavirus. Es él contra el planeta. El coronavirus contra el planeta. Y adivinen qué. Ganó el planeta porque no nos van a vencer. Un abrazo a toda la gente en el mundo. Pero no más contraataques, por favor. Hay que protegerse en defensa, muchachos. Se los pido de corazón por los clavos de Cristo. A lavarse las manos. A usar el tapabocas. A quedarse en casa. Vení. Pero vení, bobito, que no es para eso. Vení, que no es para eso. Quédate en casa, por favor. Y ahora vamos, Colombia, al ataque. Vamos, Colombia. Hay que ser campeón mundial de positivismo para ganar este partido ante un durísimo Rugal como el coronavirus. Viene con todo el país tricolor. No atacan uno. Atacamos con uno, con dos, con tres. Somos más de 47 millones de colombianos en búsqueda de la victoria. Aquí puede ser. Póngale, penal. Penal. Penal, pinta al árbitro. Dios nos da un penal para vencer este momento. Hay esperanza. Hay esperanza. Se viene el cobro. Preparen. Apunten. ¡Fuego! ¡Gol! ¡Gol! ¡De mi país! ¡De mi patria! ¡De mi Colombia! ¡Contado! ¡Qué lindo hacerle un gol a este rival! ¡Juntos podemos! Y lo vamos a lograr. Aplicando la máxima de la vida. Insistir. Persistir. Y no desistir. ¡Venga, chamano, mi hermano! Diría el gran Jorge Díazer Torres. Pero no nos toquemos las manos. ¡Qué ganas que tengo de darte un abrazo colombiano donde quiera que estés! Pero no se puede que sea un abrazo simbólico. ¡A la distancia! ¡A la distancia, pero con el alma! ¡Te quiero abrazar con el alma! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una sonrisa nos tiene que sacar este momento, amigos Jotas Mantilla! ¡De esto lo vamos a reír! ¡Oye, por favor! Numeral, quédate en casa, te lo pido. ¡Apoya a tus gobernantes! ¡Sigue las recomendaciones! ¡Esta lo vamos a negar! ¡Crean en el relator! ¡Un domicilio de bendiciones para todos! ¡Se los dice Eduardo Luis! ¡Abrazo gigante y que viva mi país, Colombia! Un abrazo para todos. Con cariño. Espero les guste. Saludo a mis colegas. A todos. Gracias. Vamos. Quédate en casa.